Un amigo me contó recientemente su historia y el camino que le llevó al éxito. Tras muchos años de perseguir el éxito, lo encontró. Era un empresario reconocido, influyente y rico. Pero un hecho inesperado, impensable, que no se podía planificar, hizo que su vida cambiara y lo perdió todo en pocos meses. Perdió lo que tanto había buscado. Tras 15 años de trabajo y esfuerzo, todo había desaparecido. Por no poder, no podía ni comer. Y fueron su padre y sus amigos, los muy pocos que de verdad lo eran y que continuaron a su lado en ese momento, los que le ayudaron a, literalmente, sobrevivir. Hundido, desesperanzado, sin saber qué hacer ni cómo afrontar su futuro, otra situación inesperada, completamente impensable, imposible de controlar, cambió de nuevo el rumbo de su vida. Recibió un mail que hacía referencia a una foto suya que circulaba por internet, la única, al parecer, en la que sonreía. Algo extraño para mi amigo en aquellos 15 años. El mail decía... Sé que estamos a un océano de distancia y que un mail es un medio muy impersonal para relacionarte, pero eso no me impide que tu fotografía me produjera una vibración especial que me animara a escribirte. Me encantó la belleza y la franqueza de tu sonrisa, como una luna creciente tropical y la ternura que irradia tu mirada. Solo quería decirte que me pareciste un hombre al que si tuviera cerca de verdad me gustaría conocer. Bueno, chico bello, que el universo te otorgue lo mejor de lo mejor. ¿Y el universo se lo concedió? De nuevo la vida dio un vuelco. Pudieron conocerse y mi amigo descubrió algo que hasta entonces había leído, pero no había conocido. La felicidad. Entendió a Coelho cuando decía... El tiempo y la lectura no me han cambiado, pero el amor me ha transformado. Ahora no tenía influencia, ni reconocimiento, ni dinero, pero era feliz y cualquier cosa que hacía le entusiasmaba. Incluso fue padre por primera vez de una maravillosa niña que, por supuesto, solo pudo llamarse luna. Desbordaba entusiasmo por la vida tras ella. Y aún más teniendo en cuenta que el día antes de que su hija naciera por cesárea, el médico le dijo que había muchas posibilidades de que su mujer muriera y que quizá con suerte y tiempo su hija podría salir adelante, aunque no había garantías. Pero de nuevo la vida le sorprendió. Algo inesperado cambió el rumbo de las cosas y todo salió bien para las dos. Y continuó ilusionado y feliz. Ha tenido algún que otro vaivén en su vida profesional. Situaciones aparentemente límites y sin salida, que al final han desembocado en realidades que nunca podía haber planificado. Y que hechos casuales convirtieron en magníficas. Como un mail que recibió un 14 de febrero hablándole de un curso de coaching. Lo cursó y ahora es coach. En su primera sesión como peer, la vergüenza, los prejuicios y el miedo no le permitieron hablar de su vida en profundidad. Pero pudo hablar de golf. Y aquella sesión caló tan hondo en él que su hándicap bajó espectacularmente en pocas semanas. Aquello le empujó a meditar y a pensar sobre ello. Y creó un método de coaching nuevo, único y original basado en el golf. Abandonó su puesto en una multinacional para convertir su idea en algo que parecía impensable. Una apasionante profesión que además le permitía conciliar como tanto deseaba su vida familiar y profesional. Tuvo dudas a lo largo del proceso hacia su nueva profesión. Hasta que una noche en la que le asaltaban miles de ellas recibió un mail de un amigo muy querido que le escribió. De pequeño en el cole ya era su máquina. Este campo no tiene por qué ser una excepción. Esta Navidad estaré en Silos. Y como creo que Santo Domingo también fue un coach para los benedictinos, Le hablaré de tu empresa. Un abrazo. Se entusiasmó y ya no volvió a dudar. Esa misma noche recordó un libro que había leído muchos años atrás y que ahora comprendió. Era de Bertrand Russell, filósofo, matemático y premio Nobel de Literatura. Que concluía así. La característica universal de las personas felices es el entusiasmo. Y así sigue. Es entusiasta con todo, feliz y todos los días desde hace ya seis años me acuesto dando gracias a Dios por haber conseguido el éxito en la vida. Estoy seguro que todos aquellos que habéis leído estas líneas también lo tenéis como yo. Y si aún no es así, disfrutad de la vida y del amor que a diario se puede encontrar en ella. Entusiasmaos con todo, sed felices y dejad que la vida os lleve por el camino del éxito. Soy Mariano Ángel Puerta, director y coach en Coaching Golf.